The Binding of Isaac Repentance El videoblog porque les va a fascinar Y nada, vamos a empezar a lo que sería A desbloquear lo que sería a la buena Lilith, ok Lilith, Lilith, Lilith Como siempre, deseo a todos un maravilloso, excelente día Tarde o noche, si ingieran alimento, buen provecho Si tienen un mal día, espero sacarles una sonrisita Vale, ya estamos en fin de semana Ya podemos descansar, ya podemos estar felices y contentos ¿Cuál es? Perpento, espero que estén descansando Como Dios manda, muchachos, en sus hogares Que estén pasando una buena semana Básicamente, ¿no? Un buen fin de Adiós, ¿qué tenemos arriba? Pues nada, nada realmente Importante, ¿en serio? ¡Oye! Empezamos del asco, obviamente, empezamos del asco No sé qué me está pasando La primera partida con Lilith fue una brutalidad La segunda ya no tanto Y la tercera, pues, está como está ahora mismo A ver, hagamos esto ¿En serio? Ok El juego está Se está dignando a joderme el día de hoy Empezamos mal Yo empecé todo alegre y contento Pero ya viene el juego Hacerme este tipo de cosas Tío, es que La verdad No poder disparar Desde Lilith No poder disparar Desde Lilith ¿Cómo me mata un...? Bueno, eso no pasó Eso no ha pasado, gente Tenemos maldición XL Ojo 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 Los beneficios pueden ser Por así decirlos Relacionados, ¿no? Por cierto Debería haber instalado el mod este Que hace que las alas XL Sean más justas Pero Se me olvida Como de costumbre Instalar el Ripentagon Pero ¿Lo onchi? ¿Instalar el Ripentagon? Lo sé, muchachos Lo sé Lo haré Y lo haré No se preocupen En algún momento Vale Con mucho cuidado De hecho En esta partida Voy a destruir a Mother Tengo tanta Tanta rabia Con este personaje Que voy a ir a por Mother Vale Esto me va a dar Un corazón de alma A ver Esto es muy interesante Porque puedo hacer esto Y lo destruimos A la mitad Es una manera De aligerar el paso Así, ¿verdad? Porque está demasiado grande El tipo de Larry Adiós Y ya lo tenemos, gente Teardrops Nada mal Empezamos con una mejor estadística Ya no es tan malo En el capítulo anterior Gente Ni una sola estadística Hemos conseguido En ningún momento Tenemos varias llaves Por ahí A ver Vamos a apretar acá Ojalá nos toque un ítem Muy bueno Wow O todo este Este drop Que también está muy esencialmente Genial Vale Tenemos bastante vida Fantástico para ir a la sala De Stanley Y esperar que nos toque Algo muy muy bueno Nos hacen falta llaves Para poder entrar En el iPad Eso sí es cierto También A ver Aquí van a estar Las salas doradas No De hecho es una sala Sin ningún otro uso Más que molestar Más que fastidiar La existencia Estas moscas Deberían tener Un tiempo de declive Que después de cierto tiempo Se mueran Al igual que los enemigos Que se están quemando Pero no El juego dice No te la voy a poner ahí Para que tú mismo veas Qué haces Tú verás qué haces Tú verás qué haces Y ya está Vale Perfecto chicos A ver Nos movemos Y nos vamos de acá Aquí puede que esté La sala secreta Pero no me quiero arriesgar A utilizar mi última bombita Quiero reservarla Para una posible roca tintada Uno nunca sabe Otra sala enorme Aquí están las dos salas Estas por lo menos Eso me puede dar llaves Y lo va a ser No lo hizo Un, dos, tres, cuatro Vale Me hace falta Este slime monstruo Y adiós Por cierto muchachos Hace poco Me puse a recordar Los juegos Que me gustaban Jugar bastante En mi teléfono Y que ya no existen No sé si alguna vez Ustedes escucharon Un ítem Escucharon de algo Que se llama Uy disculpen Se llamaba Dungeon Link Se llamaba Dungeon Link Era un juego muy interesante Tenía colaboraciones Muy interesantes Pero la compañía Vendió sus derechos Oye Oye que es más malo La compañía La compañía Vendió sus derechos Ahora la aventura Y después de ahí Se cerró Me parece que lo hicieron Más que todo Para cerrar el juego Porque la verdad Tenía tantísimo potencial A mi me encantaba Puede que si lo buscan En internet Lo encuentran por ahí O sea Obviamente el juego Ya no Porque ya no existe Pero si van a encontrar Fotos de como era Era muy muy divertido Te gustaba muchísimo Lonchi Me encantaba A Lonchita También le encantaba Pero bueno Son de aquellos juegos Móviles Que a uno Siempre les gustó Pero desafortunadamente Ya dejaron de asistir Existen algunos De ese estilo Para ustedes muchachos Algún juego móvil También puede ser De computador Que extrañen Que ya no esté en línea O sea Cerró sus servicios Lastimosamente A ver Esa está en vida En parte es útil Y en parte no ¿Eh? ¿Píldora? ¡Range up! ¡Ey! Nada más Vale Y conseguimos la llave Que tanto nos estaba Haciendo falta A ver Voy a entrar acá Aunque no sea buena idea ¿Por qué no es buena idea? Porque no lo es ¿Qué pasó ahí? Puberty ¡Oh! ¿Yo puedo llenar los huecos? Yo puedo llenar ¡Oh! Eso no lo sabía ¿Qué ítem? A ver si el ítem Es mejor que antes O sea Ahora considero Que el ítem Es mejor De lo que yo De hecho Ahora yo no lo debería Considerar tier 1 Debería considerarlo tier 2 Por lo menos La estampida que hace Hace un buen daño Y ahora me estás contando tú Que tengo la posibilidad De llenar los agujeros del mapa Eso está muy roto Bueno No pasa nada Vámonos al jefe Duquecito de las moscas Vamos a acercarnos a él Para aprovechar la estampida Esa misma estampida Que hace una cantidad Bastante generosa de daño Tenemos El matchbook Que nos va a dar bombas Y un trinque ¿Y qué tenemos acá? No lo sé yo No lo sé yo Vale Hagamos esto Es peligrosísimo De narices Pero Tío ¿En serio? ¿Tú me estás hablando a mí En serio? Vale ¿Qué es esto? ¡Hell up! Fantástico, ¿no? A ver Si conseguimos un corazón Y me deja volver Sigo donándole al Demon Judgment Si no, pues nos largamos Bueno, no se pudo Nada mal Conseguimos dos ítems Muy, muy top La Biblia de Stanley Y demás Nos va a ayudar A niveles que no son Ni medio normales Tenemos maldición Tenemos maldición del renacimiento Uh, tres cofres Venga El segundo gapillite Ok Las probabilidades de ser gapi En esta partida Han incrementado exageradamente Vale Ese tiene una semillita Pero no sirvió a nada Porque se murió el bicho Pero Lonchi Acabas de dejar Tu maravilloso libro Amigos Sí, lo sé Pero Las posibilidades de jetarse Son mucho más tentadores Que cualquier libro Amigos, ¿no? Adiós a eso Adiós También habían otros juegos No necesariamente de móviles Que me gustaban bastante Pero ya no existen Por ejemplo Me acuerdo muchísimo Que cuando yo era chico Existía El servidor original De un juego Que se llamaba Opa Opa no Se llamaba Se llamaba Rathnerok Online Se llamaba Ro Y era muy cool O sea, yo sé que ahora mismo Existen muchas Muchas Muchos intentos De recrear el juego Y tales Pero no es lo mismo Se los puedo decir Tío No es lo mismo Se los puedo decir Yo que es la más asquerosa Esa, ¿no? Se los puedo asegurar Yo que no es lo mismo En absoluto Aún así Es bastante Lo adoraba Era bastante interesante Ya ni me acuerdo Ni siquiera Qué liados Utilizaba yo O sea Qué personaje Utilizaba Por cierto No sabía que eso Me hacía daño a mí Bueno, no me hizo daño Me hizo daño Fue la explosión del hongo Pero yo recuerdo Que lo disfrutaba Pasaba horas Y horas Y horas Jugando De hecho Yo no tenía PC En aquella entonces Cuando era chico Y me iba para donde un primo Con la excusa de visitarlo Pero realmente me quedaba Era jugando en su PC Y él me decía Pero tú vienes acá Solamente por el PC Y yo le decía Yo no respondía Yo me quedaba calladito jugando Y de hecho Me hace recordar La primera vez Que conseguí mi PC Tío Eso fue demasiado hermoso Cosas Cosas de cosas Del pasado, ¿no? Cosas muy bellas A ver Y esto es Wow Nada mal, ¿eh? Nada mal Y nada mal Por alguna razón La Biblia de Stanley Es lo mejor que existe Torre de Babel No, obviamente Oh, puedo llevarme Los dos ítems Destruye todos los obstáculos Vale Range up Y adulto Nada mal, ¿eh? Nada mal ¿Por qué tengo púas? Ah, vale Porque conseguimos El tridolar vio De hecho no deberlo tomar Oh, por cierto Vean la locura del zapato El zapato El zapato, ¿eh? Con el zapato Podemos hacer cosas muy locas Bueno, ese es el peor efecto de lágrima Que existe, Wiz Otra mejora de vida Fantástico Tenemos triple shot Pero bueno Igual lo tomamos Porque uno nunca sabe Cuando los efectos de lágrima Pueden terminar salvándolo a uno ¿Verdad? Uh, death touch Vale, ya eso está Tenemos homing El efecto más hermoso Que existe el homing A ver A mí no me van a No me van a poner problema Yo puedo caminar Por donde yo quiera Oye, qué buen ítem, ¿no? Es mejor ítem De lo que esperaba La verdad Vale, fantástico Cuidado A ver, ¿qué hay acá? Un corazón eterno Hemos conseguido Dos mejoras de vida ¿Sí? ¿Por qué sí? ¿Por nuestra vida cara? El único problema Claramente es A ver Vale Ese ya debería estar Fuera de combate Tío Es que de verdad Cuando Vale Ya arraigo la semilla Eso debería ser suficiente Para ese Me sale wish Muy a menudo, ¿no? O sea Tonto En español ¿Qué tenemos acá? Callagos Clops Ya me da igual No creo que funcione De hecho ese ítem Nunca lo he visto Funcionar del todo Vale Eso debería ser suficiente Para vencerlo Perfecto El jefe es aquí A la derecha, ¿verdad? No Todavía no Quizá la más grande Vale Eso sí debería ser suficiente Bueno, no Porque quita la semilla Al destruirlo A ver Con mucho ojo Fantástico La maldición del revir Es bien molesta Protosis Vale, nos vamos Tenemos a Pip Adiós Adiós Joder Joder, macho Cómo odio a ese bicho Joder, macho Cómo lo odio Vale, eso debería ser suficiente Para acabar con él Por favor Ahora sí que sí Bueno, como sea Lo hemos conseguido A nuestra manera A ver ¿Qué hay acá? Ok Una semillita de discordia Ha sido plantada Suficiente para ir En contra tuya El espejo celestial Bueno, como sea Tomamos esto Hacemos esto Compro esto Y nos vamos No hay más nada Que hacer aquí Vale Increíble sala Increíble sala Es decir, ¿verdad? Tenemos un forio 48 horas de energía En rotación Lo cual también Lo hace bastante poderoso Hace bastante poderoso Nuestras opciones Vale, dame algo Tío, pero es que tú Tú también No ayudas a que te quieran Eres el peor familiar de la vida Vale, por alguna razón Tenemos... Ah, cierto Ya me acuerdo Porque No me interesa Tener doble sala La secreta Así, ¿verdad? ¿En serio? ¿Fuiste capaz de dispararme Un así? Bueno A ver Te me calmas, Lonchi Te me calmas Te me calmas Tengo dos incus Ahora Te me calmas Por favor Batería Vale Nos vamos a la izquierda Por lo menos Necesitamos llegar A Stanley No, vencerlo Y ya después de eso Me imagino yo Que era de Lirigun Si hay suerte Tío, pero Es que yo siento Que me ponen Los enemigos más complejos De la vida Cuando no tengo Cuando no tengo manera No tengo estadísticas Ni forma de vencerlos De manera apropiada A ver Adiós Entramos en la sala Ahora, por favor Dame algo bueno Tío, pero es que ¿Se dan cuenta Lo que les menciono? Ya no es Ya no es Por decirlo Pero es que Me tocan Los peores ítems De la vida Me tocan Lo peor De lo peor Bueno, eso no sirvió De nada Esa píldora Es de Poner tres moscas No me interesa Wow, que montón de daño Le hizo eso Lo estaba intentando Dirigir hacia él Pero fue mejor De lo que esperé Tenemos la hoja Maldita Bueno, la deja perdida Dos De hecho, esa hoja Perdida dos Es muy interesante Si acumulas Muchas de ellas Necronomicon O lo que serían Los efectos de los corzones Negrosos El efecto del negativo Termina siendo Una cantidad de daño Aberrante O sea, bastante Bastante poderosa A ver ¿Qué hay acá? Bueno Por el tema de llaves No va a ser Un saco dorado Es un saquito Que se espamea Muchas veces ¿En serio? ¿Oye? Qué buen concepto Nunca lo había visto Nunca había visto La infuncionalidad De eso Vale Cuidado con esto Tío, pero es que No soy capaz de darle Vale, perfecto Una bomba para adentro Me gustaría De verdad Encontrar una mejora De estadísticas Mira, tengo el daño base O sea Yo te lo acepto Simplemente Porque últimamente He estado bastante optimista Pero No es la mejor De mis partidas Ciertamente Siento que Este fin de semana Se ha colocado Bueno Desde el viernes Las partidas No me salen bien Desde el viernes Las partidas Me empezaron a salir mal Se me acaba De spamear el Lich Como familiar Auxiliar De cambio En concepción Devuélvame Mi dinero Cambio En concepción Vale Bastante dinero Adiós Bueno Estoy utilizando El reflejo ese Más que todo Hay otro familiar Bueno No te digo que no Venga para adentro Si tuviésemos el libro Amigos Estuviera mejor Si tuviésemos al menos BFF Eso ya fuera otra cosa Pero ni lo uno Ni lo otro Vale Que hay aquí a la izquierda La tienda Vale Otro corazón negro Para adentro Tenemos Diplopia 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 A ver Que podemos hacer Con Diplopia Mister Mizzle No me interesa Mister Mizzle A ver Creo Creo que Esta situación Merita petar La máquina A ver Que cosa Impresionante Podemos llegar A encontrar Allá abajo Creo que Es la única Alternativa Que tenemos Para poder Conseguir Una victoria Medianamente decente Tío No se me duplicó Él ¿En serio? Vale Me voy con dos Stint Cells Con dos Stint Cells Las cosas Deberían ser Diferentes ¿Es Question Mark? No lo sé Esperemos que sí Vale Adiosito Adiosito Y adiosito Ay Pero es adiosito No Ay Pero por favor Me pierdo mucho A la hora de disparar ¿Eh? Me pierdo demasiado A la hora de disparar Tío Y si tuviera Algo de estadística Por favor Pero Tengo el daño base Y estoy perdiendo Toda mi vida Y no estoy haciendo nada Más que quejarme Es que de verdad He tenido mala suerte Eso no lo puede negar nadie ¿Eh? He tenido bastante mala suerte No he visto La primera Mejora de daño En lo que llevo De partida Al principio Luzió esperanzador Por la transformación De Gappy Y tales Pero Tío Ni siquiera Ha llegado Gappy Gappy Se fue Sabático Fue solamente Una ilusión Efímera Dos de corazones Vale Tenemos a Monstruos Vale A ver El reflejo Es el que está haciendo La mayor parte del daño Ese reflejo Hizo bastante daño Tenemos que ¿Va a ser? ¿Va a ser? No me interesa nada ¿Será? Vale Por fin Estadísticas Y Otro Incubus Tenemos Tres Incubus Ojo Esto no es moco de pavo Tenemos Tres Incubus Quasar No me interesa Y nos largamos ¿Vale gente? ¿Qué hacemos nosotros Con tres Incubus? La verdad No lo sé No lo sé Pero esperemos Que cosas buenas Y bonicas ¿Cuáles familiares perdimos? Que no me di cuenta Bueno Como sea No me importa Adiós Dos de Corazones Que no me sirve nada Esperemos conseguir Algún ítem extra Si tenemos suerte De llegar a la sala A la sala Del Boss Roger ¿No? Algún ítem Que nos pueda servir Ojalá que daño Vale Perfecto Nos largamos Es el rayo Solo que sí Hombre Dí que sí Yo no te digo que no Solo di que sí Ya el maltrato Está siendo parte De mi ser Vale De full Vale Encontrar cosas Me imagino No sé Es que Llegamos a irnos A la tienda Vale Bueno Eso estuvo Bastante cerca Vale ¿Qué tenemos acá? Es que No les digo Tío Miran los peores Ítens de la asistencia Y todos activos Con Lilith Además Que Lilith No necesita Reemplazar sus Ítens activos ¿Qué porquería Es esta? ¿Qué porquería Es esta? A ver No me interesa Eso que está arriba Vamos a buscar Abajo algo Bueno Eso es algo La mente No hace falta Una moneda Para comprar la mente La mente Va a ser muy útil Para movernos después Pero claro Primero tenemos que ser Capaces De encontrar Una moneda Que muy probablemente No salga Pero Esperemos que sí ¿Por qué no va a salir Launchy? Bueno Porque estamos jugando The Binding of Isaac Juego en el cual Si pedimos algo No va a aparecer nunca Ahí tenemos La brinda de Stinsett Vale Isaac que señora Estoy bastante Enrabiado Por favor No moleste No fastidie Sin lágrimas Sin estadística Sin nada De nada Andando Por el mundo La verdad Si llego Adelán Y le venzo Adelán Con esto Ya me voy por bien servido Ya mañana No creo que Venzamos Adelirio La verdad Bueno Quién sabe Aún es muy temprano Para decirlo Aún es muy pronto Para decirlo La verdad Adiós Vale Perfecto Negativo Verdad Negativo Por fin algo De daño Base Soy Milk Bueno Tengo un montón De efectos De lágrimas Estoy lo suficientemente Demente Para yo querer Sí 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 Es que sí Sí Lo he tomado He tomado Soy Milk Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé He tomado Soy Milk Lo sé Pero no pasa nada No pasa nada Es parte de la estrategia A ver Y mi moneda Nunca apareció Cierto Bueno Como hay costumbre Íbamos a tener mala suerte En nuestras decisiones ¿Y por qué? ¿Por qué quieres El de la mente? Obviamente Por Todo lo que implica Las estrellas A ver ¿Qué tenemos acá? ¿Irme a home? No ¿Por qué me quisiera ir yo a home? A ver Vale Nos largamos Es una completa pena No pudimos ni comprar la mente Para tener el mapeo Ni nada El juego Cada vez más asqueroso Para mí Vale Ahora Ahora vendrá un poquito de lag Pero no importa La verdad Es que los efectos De lágrimas Con tanta Con tanta cosa Puede que sean más útiles Que el mismísimo daño En sí Dándonos cuenta Que no estábamos Consiguiendo nada Vale Tenemos a Hilos Jugando Geometric Dash Y le deseamos lo mejor En sus partiditas Ojalá que gane Vale Hago esto ¿Qué? ¿Cómo sabes Cuando alguien está jugando Launchy? Bueno Porque los tengo agregados A mi Steam Muchachos Si ustedes quisieran agregarme Pues en los directos Pueden hacerlo Y jugamos juntos Lo que quieran De hecho tengo rato Que no juego con los suscriptores Sería interesante hacerlo Vale ¿Qué hay acá? Hay más de nada Pues claro está A ver Vitrayal se activó De alguna manera Adiós Eutanasia Ojalá tuviéramos Eutanasia Con tanto efecto De lágrimas Haríamos una cantidad Extrageradísima De daño Y no fuimos A la equivocada Del condado ¿Cómo no? Vale Eso debería ser suficiente Para todo ¿Hacia dónde? Pues Lo más probable Es que sea hacia abajo Pero voy a ir a Voy a ir hacia la izquierda A ver qué encontramos Vale Háganse daño Entre ustedes Vale Eso debería ser suficiente No quería curarme Por cierto Chance de spamear Un locus Cuando coletas Pickups El chance incrementa Con la rareza De los pickups Bueno Me he curado No quería curarme Gracias Lich Por quitarme El estado bailónico Si antes no tenía daño Ahora tengo menos Lich Lich Cuando quiero que me cures No lo hace Pero cuando Cuando quiero que No lo hagas Vas de cabeza A los enemigos Y te luces Como si no hubiera Un mañana Pero bueno Es lo que hay Adiós Tenemos una muy buena Ráfaga de disparos Adiósito Me quedó Me quedó Vale Eso debe ser suficiente Vámonos Ojalá Estemos yendo El jefe ¿No? No voy a ser Que me esté equivocando De nuevo Que es muy probable Que esté pasando Vale 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 Si era el jefe Lo bueno es que Podemos esquivar Las cosas Con esta build Estos ojos Que generalmente Son bastante fastidiosos Un lucky penny Para spamear Más cosas Y a darle caña A gordi Vale Todos tienen Sus juegos artificiales Vamos a quedarnos De esta manera Esto debería ser suficiente Para vencerlo Así verdad Hay un montón De mini explosiones Ahí De hecho El farm No quedaría mal Sería una muy buena Dosis de daño Y me tocó Uno de los peores Items posibles Vale Nos largamos No hay más nada Que hacer aquí No voy a tomar Las bombas de azufre No me interesa Vale Eso me ha dado Un pequeño atajo Espero que lo suficientemente Bueno Hago esto Ah bueno No era necesario Espero que este sea El camino El jefe Sería muy Muy gratificante Que fuese La primera gente Pero demasiado De más Vale La ráfaga de bodañas Que bonito se ve Esta es una de mis combinaciones Favoritas con soy milk Dead touch Con soy milk Me parece muy bonito Ah pues Bueno Más que bonito Se ve genial Vale Tío es que además Los incubos Están muy muy atrás Ahora me salió La estupidez esta Por favor Muere Una sala de runas Eso es interesante Interesante Quizás necesaria Vale ¿Qué tenemos acá? Vamos a revisar Esta sala de runas Ojalá que tenga algo útil ¿Esto qué es? Tiene un chance De spamear un slot En cada habitación Venga Más 5 monedas 2 bombas La primera 5 slot Los slot vegars Will attack enemies Oh ¿En serio? Los vegars Ahora me van a ayudar Atacando enemigos Pues que genial ¿No? Los vegars Van a atacar conmigo Ya quiero ver eso Si es que aparece un vegars Claro está Tío Que mal daño tengo Por más que lo intente No funcionó nada Vale Adiós Bueno Estoy sobreviviendo Pues gracias A que tenemos El tema Del montón de vida De la biblia de Stanley Pero en casos naturales Yo hubiésemos perdido Adiós Adiós Tío estamos en graves peligros Estamos en un peligro Muy peligroso Y el juego Nada que colabora El juego no me colabora Ni de chiste Nos vamos Tenemos que vencer Adelán Pero yo no lo veo Yo no lo veo Yo no lo veo posible Yo no lo veo Yo no veo esa situación Yo venciendo Delán posible Menos con esta build tan espantosa Es que la verdad Lilith Nos ha tocado Muy cabrón En esta partida No hemos conseguido Nunca Mejores de estadísticas Todos eran Ítenos activos Bastante inútiles Además No chaval Es que La suerte No estuvo de mi lado Ni de cerca Y no lo va a estar Nunca Además Las estadísticas En su mayoría Las he conseguido Gracias a las píldoras Adiós Gel up Otra vez Bueno Adiós A ver Ábrete Ábrete Césamo Lonchi ¿Puedes dejarte quejarte? Lo intentaré Pero Es difícil Es difícil Bueno Eso demoro Medio siglo En explotar Es normal Me llevo esto Gente Vámonos A la derecha Adiós 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 Vale Eso no me importa Es que no le quito nada No le quito nada Tío Y esquivo Y esquivo todos los ataques Qué inteligente es el monstruo Qué inteligente es el monstruo Dos Y me hizo daño otra vez En serio Cómo lo hizo La verdad es que no lo sé Ni siquiera yo entiendo Cómo me hizo daño A ver ¿Qué tenemos acá? Me tengo que quedar aquí Vale Me voy a tocar Me voy a tocar Atacar a todos Con bombas Me parece a mí Que la verdad No lo veo Uy Por fin A ver A ver Por favor Yo necesito solamente Vencer a Delam Yo no quiero más nada No voy a hacer perder Antes de eso De hecho Si no hubiésemos conseguido Ese estúpido Ítem De la De la florecita De fuegos artificiales Vete a saber Tú dónde estaríamos ahora Vete a saber Tú dónde estaríamos ahora Tío Me sale demasiado Whiz Me sale demasiado Demasiado Whiz Pero Demasiado Me quita Todas las lágrimas Vale Tú encárgate De esquivar No más ¿Vale? Que Tus incubos De alguna manera Van a impactar En los rivales Desde hace rato No me tengo que poner serio Para jugar Eh Ya vengo a Faisa ¿Qué? Que Que telita Vale Última fase Afortunadamente Stanley no tiene Tanto Tanto Problema En su vida Adiós Adiós Me hice daño Claramente ¿Cómo no? ¿Cómo no me haría daño Yo si yo soy Lonchis El que más le gusta Recibir daño Tío Que asco Transformación en Gapi Transformación en Gapi Transformación en Gapi Transformación en Gapi Vale Me llevo esto No tío Esto no sirve de nada Tengo Soy Mil ¿Qué acabo de hacer? Cada día Cada día Está más esquizofrenico Lonchi Bueno ¿Puede que sí sirve? ¿Puede que sí sirva? ¿Quién lo sabe? Venga De alguna manera Hemos esquivado Todo el daño De ahí Bueno Voy a que sí sirva Nunca había Utilizado soy Mil Qué peligro Esa ala Nunca había utilizado soy Mil Con esta build Vale Adiós Hacerme daño Por ítems Claro que no Ningún ítem Que obtenga Me va a salvar la vida Prefiero Conservar vida Venga Pero venga No manches Estúpida Lilith Estúpida Lilith Asquerosa Ni me distes Gappy Ni me distes Nada Ni lo uno Ni nada Eres la peor experiencia De la vida Hellup Hellup ¿De qué me puede servir? De nada Bueno Más que evitar mi muerte Me llevo esto A ver Scyfly Vale Puede que sí Haya sido buena idea Volver por esto Adiós Vale Tío bro Los enemigos que me salen ¿En serio? Me ponen los peores enemigos Para mi build actual Siempre A ver A ver ¿Qué hay acá? Unicorn Stone Podría ser Podría ser una solución Podría ser Lo más no lo es A ver Destruyanlo 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 Vale Tío pero ¿Cómo dispara ese bicho? Qué asco Vale Me llevo esto A ver Tengo que buscar La mejor manera De ganar Porque No lo estoy viendo Bombi Traga Vale Ahora vámonos Hacia arriba Vamos a buscar Ese medio corazón rojo Tío yo Yo al menos Con conseguir Adelante Estoy feliz Porque en la siguiente partida Puedo irme al polo Y ver como gano Mira mira Dame un corazón ¿Qué es eso? Sí 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 Muchas gracias Bueno no sé Qué pasó ahí Pero genial El virus Sí 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 Venga Adiós Sighfly A ver Sighfly Codfly Lo que sea Ayúdame Adiós Bombi come Vale no hay más nada aquí ¿Qué estás haciendo Lonchi? Pues intentando cargar Toda la vida Que podamos cargar No sé Eso estuvo cerca Eso estuvo muy cerca Vale otro cofre Pequeño monstruo Vale Únate a la fiesta Nunca suficiente Nunca suficiente poder Adiós Cerca Cerca pero no tan cerca Vale yo creo que con esto Ya podemos ir a por delante Si me lo preguntas a mí Estoy con la cantidad Específica de vida Que requeriríamos Para vencerlo Sin muchos problemas Vale No puede ser tío Pero bueno Aquí al menos vuelvo a recuperar Mi corazón de alma Ay Qué maldito No ¿Y tú que me vas a dar Esa porquería? No puede ser tío Cómo me van a dar A Megafari Con Soymil Vale vale Que al menos me dé un cofre Estoy perdiendo todo lo que conseguí No Sabes que yo me largo Yo me largo Y me largo Y no veo más atrás ¿Qué me llevo esto? ¿Qué vas a hacer Lonchi? Bueno Lo que debí haber hecho Desde el inicio Ser un atacante Melee 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 Nos vamos Vale The Lamp Ahí te va tu regalito Venga No lo utilizaremos Hasta que no sea necesario Gente ¿Y cuánto es necesario Para ti Lonchi? Bueno Cuando pierda el corazón Que tenemos actualmente Venga 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 The Lamp Pequeño monstruo Denme apoyos Godfly Venga No Estuvo muy cerca No puede ser Ahora Vale Venga Se mueve Vale Cuidado No puede ser No tenemos Me suban las manos Tío Lo conseguimos Lilith fuera Nada gente Espero que hayan disfrutado El capítulo De ser así Dejen su gran me gusta Debloqueamos el subbus Comparten con sus amigos Comenten sus ideas Y nos vemos En la próxima Con más Yo soy Lonchi Y hasta la próxima Chau 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 ¡Gracias!